En el marco de la reunión entre el presidente Evo Morales y el presidente de Panamá, Sport, el presidente del Estado Plurinacional le obsequió tres libros y el presidente de Panamá le dio un reconocimiento al presidente Evo Morales por apoyar al deporte. Indicaron que gestionaran para que Bolivia sea sede del Juego Panamericanos 2027. Y aspiramos a ser sede a los Juegos Panamericanos 2027. Mi gran deseo era directamente desde una información, cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad también de nuestro dirigente del Comité Olímpico Boliviano. Además indicaron que Bolivia tiene puntos a su favor para que Bolivia sea sede de este evento internacional. Nosotros felices, nosotros apoyamos completamente esta propuesta del gobierno, esta propuesta suya, este interés suyo. Y vamos a seguir trabajando con el equipo, con el Comité Olímpico, con el Ministro del Deporte, para clarificarles de mejor manera cuáles son los distintos pasos que hay que hacer. Desde ya y como le dije, lo invito a que pueda vivir la fiesta panamericana en Lima y pueda ver exactamente de qué se trata un Juego Panamericano, porque es la mejor manera de darse cuenta de qué es lo que significa esta fiesta. Pero gracias por la invitación. Bienvenido, obviamente, como ciudad candidata. Y es un honor para nosotros.